Muy buenas a todos chicos, bienvenidos de vuelta aquí a Wolfenstein Y chicos vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior Y bueno, estamos en el capítulo número 6 si no me equivoco Y bueno, en el capítulo pasado hicimos como una especie de dos misiones No, de hecho hicimos una mision que para mi fue corta, ok? Es entrar a la casa de una carne, al alcalde que no se ni hablar Y entrar a un castillo, ok? Va a una casa del oficial que se llamaba, bueno así Tipo así se llama, ok? Bueno, este, vamos a continuar y esta vez vamos a hacer la mision de la granja, ok? O sea, ya estoy preparado para ir a esa granja Y nada, también quiero decir otra cosa y es que Si me escuchan un poco la voz así toda media, como se dice, media gruñona O sea, eso significa que estoy grabando esto tan tarde y me estoy, tengo un sueño, ok? Pero, prefiero hacer esto que dormir, ok? Porque aparte de que ya no quiero ni saltarme días para subir videos, ok? Así que nada, yo creo que ya dije todo así que vamos a ir a la mision de la granja Pulsa F en el chat, no mentira Pulsa F para ir a la granja Algo tipo tutorial, algo hago, ok? Wow, que viaje más rápido, eh? Gracias Bueno, en realidad tengo un montón de suerte porque no muero nunca en este juego, ok? Y bueno, ya estamos aquí Dios mío, espero que esta misión no me sea tan larga, ok? Ahí están los malditos Podría usar uno de estos, pero... Uh, mejor dejo que se vayan, no? Tengo esto además Vale, se están yendo, eh? Creo que se están yendo Perfecto, si se van Por acá no hay nada, es que siempre Es que es lo típico de este juego, ok? Siempre empezás y por ahí te ponen dinerito hasta en los campos En las zonas rurales, ok? En todo eso Por acá, te imaginas que acá había Bueno A ver, ahí estoy viendo mucha gente No sé a dónde ir, la verdad, ok? Registra los alrededores de la granja Y buscan al origen de los cristales nazis O sea, creo que tenemos que destruir una Una zona en donde los nazis Están construyendo Eh, cristales Esos todos poderosos, ok? Bueno, no deben ser tan hijos de puta Los nazis además, ok? Porque crean, eh Piedras así, todas Mágicas Y las hacen bien, ok? A ver Estoy registrando todo Para ver si no hay nada Porque Yo sé que este juego, como ya dije Es a veces Es muy Eh Cagado O sea, te pones zonas En donde Te podés olvidar Y cagamos El juego, ok? Vamos a pegar acá Una ducha Como bañándolo Como cualquiera De la casa Je Alto, sucio era De hecho así La verdad El tipo este No se baña nunca, ok? A ver Vamos a ir todo Así a lo A lo calmado La verdad Están ocupados Ahí los malditos Dios Casi me descubren No puedo ir por acá abajo Ostras No puedo ir por acá O sea Quiero bajar Pero no me deja Ostras No me deja Están ahí todos Tranquilos Pero pasa Boludo Bueno No pueden No puedo pasar A ver Creo Que se va a joder Todo Una vez que Que lance este camión Ok? O tal vez no No puedo ir por acá Maldita sea Y por acá Tampoco Vale Tengo que ir por allá Nada más, ok? Pero por acá Quiero fijarme Si hay algo ¿Me verán el mate? No creo, eh? Vale Por acá no puedo ir Uy Dios mío Voy a cargar Para tener la bala Al máximo Mira Ahí están Jodidos Es que debe haber Una forma Para Esquivarlos O no Ok Si yo voy Por acá ¿Me verán? Me vieron Me vieron Maldita Mierda Maldita sea Me vieron Y que apenas Saco Un ojo Y ya me ven Los malditos Tienen ojos De De Eh Halcones Estos Pero bueno Allá al fondo Veo otro Ok Vale Tengo que Evitar Que las granadas Me den Además Ok Bueno Yo voy a tirar Una granada Allá Para allá Ok Dios mío Gol A ver Ahí está Ahí está Ahí está Otro muerto Y otro Mordido Ok Hay tipo Dentro de la casa Eso no se vale Hermano Voy a romper Esta calabaza Tal vez tenga algo No No En realidad No tienen nada Ahí está Wow La tiré Pero bien Muerto Ahí está Muerto Una bala Le di No sé si será suficiente Pero Pero me es conveniente Para mí Ok Joder Ese no se muere Nunca ¿No? Dale Asomate Pues No tengo todo el día Pero esperate Que maricona Además Eso Ok Oh ya lo maté Se me hace Que ya lo maté Bueno Eh Tenemos zona Ya libre Así que Vamos a ir Investigando Las zonas Ok Por acá No se puede ir ¿No? No Ni por acá Tampoco Que el lago tan hermoso Ok Yo tengo miniatura No mentira En realidad Lo primero que tengo que hacer siempre Cuando estoy grabando Es fijarme siempre en la miniatura Ok Vamos a romper esta calabaza Que son Las calabazas Las calabazas Más Eh Podridas Que he visto en mi vida Ok Cojones Bueno Allá hay más señores Pero Yo prefiero Venir por acá Ok Y bueno Aquí ya tengo ya La miniatura O tal vez no No ¿Saben qué? Voy a buscarme la vida Para buscarme La miniatura Es que ya estoy Esto lo voy a poner ya Además al principio Del video Ok A ver Por acá no hay nada No De hecho por acá No se puede ir Pues bueno Este Sago fotito por acá Y Listo Pues nada Eso fue fácil A ver Ojito Con El dinero Ok Por acá no hay nada Si no hay nada Por acá Entonces acá dentro De la casa De a ver Mira Acá hay uno de estos símbolos Y esto significa Que esta puerta Está cerrada Totalmente Ok Así que vamos a ir Viéndola Menos mal Que me dejaron Traer medallón Este Ok Porque Si no Estuviera más jodido Ok Amigo De hecho por acá También podía Disparar Los nazis Ok Y estaban De hecho acá Ocultos Los malditos Ah pues No era tan Segura esa zona Entonces O sea Podía pasar ahí Cuando quisiera Nada más ¿Qué es esto? Cigarros Nada más Ok Vamos Acá debe haber algo Ay Dios mío Eso es lo peor Seguramente Me debe estar Me estoy saltando Mucho dinero Por acá Ok ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Escuché que hay una explosión Ok A ver Por acá no hay nada De hecho Hay una escalera La acabo de ver Ok Los malditos Estaban jugando Además Las cartas Ok Por acá No hay nadie Jodeme que Uh Dios mío Esa me la vi Venir Ok A ver Por acá puedo Dispararles también Ok No No veo a nadie Por acá Hola Por acá Hay alguien Vamos a agarrar esto De hecho creo que están viniendo los tipos Ok O sea Los tipos de estos No se pueden rendir De allá De una vez Porque Ahí estoy viendo un camino No sé por qué me huele De que por ahí En algún momento Va a pasar un auto O algo Ok No sé Me huele a mí Ok Vamos a romper esto A ver Acá hay un tesoro Vamos a abrirlo 19 de oro Tengo que agarrar Increíble esto Mira Ahí hay un Este tipo es un normal Mira Mira Es un normal El tipo ese Este tipo No puede ser tan Estúpido O sea Vieron O sea Se tuvo que jugar la vida Para que esté corriendo Ahí a lo tonto Ok Bueno Te digo yo Si ve Acá me marca El esto De los cositos Ok Están viniendo más Es que boludo No sé por qué me huele Que van a venir más Nazis Ok Voy a lanzar granada Ok Lol Dios mío Dios mío La estoy La estoy cagando La estoy cagando Un montón Ok Voy a usar uno de estos Decime que le di ¿Le di? Creo que sí ¿No? Wow Que tiro más perfecto Le hice Ok O sea A ver Me vino el tipo Y le hice Un 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 No sé Ni qué estoy diciendo Además Ok ¿Esto qué es? Acá hay una pared Oh sí Vida Perfecto Ya están las otras ventanas Que están rotas por ahí Ok Pues nada Sigamos Por acá ¿Qué hay? Uy Dios mío Este camino Es un camino Para autos Ok Para Por acá Por acá no hay nada ¿Qué? Bueno Debe ser cosa mía Acabo de escuchar Como un auto Por acá Ok Está mi compañero Por allá Todavía No sé No sé que no lo veo No De hecho Está por allá Sí Allá está Lo veo Vale 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 Por acá debe haber algo Por acá debe haber algo Siempre 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 tengo que estar Bien atentos Y bien Abiertos los ojos Ok Porque Acá debe haber un montón De cosas Acá Que hay Mira Dinero Dos de oro Seguramente Esta misión Debe estar Bastante larga Ok Así que Si Si me ponen Muy larga el capítulo Entonces Debe haber un montón De dinero Ok Uy 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 Esto No sé Ni para qué Me lo ponen Ok Vale Estoy viendo El coso Este Ok Me pone Algo Por acá Ah No Bueno Era para Seguir el camino Acá hay calabazas Las calabazas Te imaginas Que pusieron Bala Por ahí Adentro O sea Sería Ya absurdo Que pusieran Bala Por ahí Ok Joder Me joder Jodeme Jodeme Vino Vino un auto Vino un auto Jodeme Vino un auto Todo a lo loco Bueno Me cae de miedo O sea Digítame Vino un auto Un camión O lo que sea Pensé que me iba a matar Culeba Además que Que el forro este No corrió Para nada Ok R R R Para recargar Uy Está muy lejos El tipo de Hayao Voy a usar Una de estas Muerto ¿Dónde hay otro? Allá lo veo Oh Que tiro Perfecto Le hice Ok O sea Ese fue El gran tiro De mi vida Seguramente Ok Bueno Hice mejor Eso Ok De todas formas En todos los juegos Los shooters Que Estuve jugando Me fue Bastante bien En todo esto Ok A ver Vamos a matar Ese de ahí Ese es el tipo En el que andaba Conduciendo Ok Vamos a agarrar Más granadas Por cierto Tengo esto También Que me acabo De dar cuenta O sea No lo estoy usando Para nada Ojito Que por acá Puede haber Algo Interesante Ok Por acá Ojo Hay un camino Nada Por acá No hay nada Uy Que maldito Acá hay una casa De hecho Y acá hay una Entrada Ahí está Ahí está Explota ya Granada Esa no me la vi Ni venir Ok Acá hay algo Yo solamente Entré A esta casa Nada más Esa puerta No se puede abrir No Bueno Acá no hay nada No se ve una mierda Seguramente Seguramente voy a tener Que poner Brillo Al video Cuando lo esté editando Porque seguramente Esto no se va a ver Carajo Ok Bueno De hecho Esta zona No está Ni nada Mal Ok O sea Zona Secreta Que está Acertada Ser Sellada De hecho Ok Acá debe haber algo Decime que si Dinero Mira Dinerillo Y son dos Además Me encanta Escuchar el sonidito De eso Ok Allá hay un Tipo Seguramente No Mira Le vamos a dar En el mate Ok Ahí está Había un Tipo Por allá Y seguramente Estuvo Esperándome Ahí Por un buen Rato Ok Ok Por acá Ya no hay nada Así que Voy a ir Bajando Ya Ok Pero por si La duda Me voy a ir Fijando A ver si Hay un Tipo Aquí atrás Esperándome Boludo Ahí está Ahí va Perfecto Wow Lo que pasa Es que tengo miedo De gastar Estas cosas Estas cosas Además Ok ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vale Me recupero Un momento La granja Es grande Tengo que decirlo Ok Es grande Y tengo que ir Entre los bordes Además Vale Acá debe haber Cosas Interesantes De hecho Este es el otro Lado de la casa Así que Por acá Ya he visto Y no hay nada Wow Seguramente Pusieron acá El dinero O algo Ok Si Si encuentro Un dinero Por acá A las afueras Ya mismo Tienen que darme Un me gusta En este video Ok Porque Sinceramente Yo investigo En todos lados Esto De De los De estos Tipos de juegos Ok Vale Vamos por acá A ver si Hay Hay cosas por acá Investiga en la granja Objetivo actualizado Investiga en la granja ¿Qué? Misiones disponibles ¿Qué carajo? ¿Me puso misión cumplida O algo? Bueno No lo vi Ok Fue nada Vamos a volver Otra vez Al sitio Uh Tiritos por acá Ok Acá debe haber Más gente Vamos a volver Al sitio De antes Acá Vi algo Brillando Pero creo Que fue Mi imaginación Hay que usar Siempre La imaginación A veces Vale Esta casa Ya la investigué ¿No? Tal vez Que Bueno Las balas Están detrás Mía Rosándome ¿Ok? Vale ¿Dónde están Los malditos? Ahí está Muerto Muerto ¿Y dónde hay más? Están dentro De la casa ¿Eh? De esta casa Roja Están Vale Voy a ir Bajando Simplemente Para ver La granja También Desde ahí No me da Carnero Este tipo No puede ser Tan boludo Además ¿Ok? O sea Los nazis Deben ser Boludos Debieron ser Muy boludos En esas épocas ¿Ok? Que fea época Por cierto Debieron sufrir Un montón De gente En esa época Además ¿Ok? No quiero ¿Qué cojones? Guau Amigo Ya me bajaron Ya de un tiro Allá está El maldito El puto Está allá ¿Ve? Se ocultó Ese tipo No puede ser Tan maricón Además Vale Voy a Voy a investigar Esa casa Primero ¿Ok? A esa casa Allá hay otro Que lo estoy viendo No me está Ni apuntado Donde he hecho ¿Ok? Muertito No Me voy a tener esto Solamente Porque creo que allá veo Otra cabecita ¿Ok? No Esa no es Voy a recargar De hecho Esta arma ¿Ok? Acá debe haber dinero O algo No Solamente hay puras calabazas Puras calabazas Acá hay otra casa Además ¿Ok? De hecho Aquí también podría tomar Otra Miratura ¿Ok? O sea Es típico Buscando siempre Formas de Localizar Una miniatura ¿Ok? Obviamente Para que el video Se vea bien Además ¿Ok? Ahí está Ya tengo Miniatura Fotito Para acá Y listo Vamos a investigar Por acá Atrás De todas formas ¿Ok? Esta puerta Seguramente Está sellada Y capaz Hay que usar El medallón Este Es raro ¿Ok? Ok No sé Si hay Acá Cosas Pero Voy a ir Darle una vuelta Por si la duda ¿Ok? Vale Fijémonos Un rato Y No hay entrada Ah Tengo que entrar Por la otra Vale Voy a entrar A esta casa Primero ¿Ok? Y si no tiene nada Pues Obviamente Debe tener Algo de Dinero ¿Ok? Estoy escuchando Por aquí Pasos Además ¿Ok? Eh Estoy escuchando Gente por acá ¿Eh? ¿Eso qué es? Vale Vale Hola ¿Hay alguien por acá? ¿Eso qué es? Munición Primero documento Que agarro Vamos a leerlo Y bueno Ya saben que Bueno Iba a decir Que Lo iba Si Para Que Pausen el video Para que Lean ustedes ¿Ok? Ya que A mi me da pereza Leer Pero después Cuando veo Mi propio video Cuando después Lo subo Eh Lo Lo leo ¿Eh? Es raro Ok Tengo Otro Eh Mapa de un plano ¿Ok? Y acá hay más Tinerillo No se rompe esta caja Cajita para acá Y pajita para allá No puedo romper Ahora Caja inestructible Por acá Ya no hay nada Simplemente Para escoger La plata Vale Hola Por acá hay alguien Acá no hay nadie Bueno Acá no hay nada ¿Tendrá algo? No me dejas ni comí Boludo O sea Cerrá la puerta No A vos nadie Te invitó Morirte Pues Dios mío Desperdiciate Toda tu vida Haciendo nazi Que al final Así terminarías ¿Ok? Viene otro En serio Bueno 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 Me estoy viendo Si por acá hay algo ¿Ok? Por acá siempre Te la dejo Entonces Esa cosa Me di cuenta Que si le disparaste Te hacen daño Hacen daño También ¿Ok? O sea No hacen daño Por sí Sino que también Matan a los nazis Vale Acá hay otro Salón ¿Ok? ¡Uh! A eso no lo había visto Te lo juro Que no lo había visto Vale Acá no hay nada En el baño Esto Acá hay otro Dios mío Acá hay otro Documento Bien Vale Eh Acá se Tranquilo No Vale 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 Me habló Me habló Me habló Algo de cargamento No sé qué Mamada Pero Eso era Ok Wow Wow What the fuck No Jodí Mi culiao Me estás cargando Bolu Además lo estoy disparando No No pueden sentar Malditos estos Le disparé a todo Además Eh Bueno Vienen más Aquí Voy a usar esto ¿Ok? Joder No puedo usar esto What Mi otro No Ah Vale Acá está Me asusté No le puedo ni disparar A ese Qué ventana Indestructible Me cago En todo Mortillo Y en toda La cabeza Ese Ok Estoy escuchando Otro disparándome También Pero no lo veo ¿Ok? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá está Lo vi Dios mío Me dejó una mierda O sea Estuve a punto De morirme ¿Ok? Vale ¿Qué es esto? No jodime Aquí viene otro auto Viene más ¿No? Es lo que me encontré Aquí abajo ¿No hay dinero? Salí de acá ¿Quién te invitó a vos? Re malo era el tipo Por acá no hay nada Pero acá Ahí hay más cosas Vale Por acá Arriba en las camas Siempre suele haber algo Al final Me voy a llevar Todos los documentos Que dinero ¿Ok? Bla 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 Acá hay una persona Que seguramente Debemos descartar A alguien ¿Ok? Acá que hay Acá que hay Nada Hay un montón De cosas Por acá Que Siempre me las voy Fijando ¿Ok? Vamos a agarrar Esto Y me las podría Estallivar ¿Ok? Este es el baño A ver Vamos por acá A ver que tal Vale Yo creo que Hay que salir Nada más Ah Soy un pedazo De boludo La acabo de cagar ¿No? No La acabo de cagar ¿No puedo salir? No puedo salir No Jodeme Jodeme No Jodeme Me acabo de creer Aquí encerrado No puedo salir Hola Ahora sí Uff Me asusté un poco ¿Eh? Y todo Pensé que me había muerto Bueno Pensé que ya estaba muerto A ver Matemos a ese Porque me está Me está enfadando ya ¿Ok? De hecho Aquí pude Tranquilamente Matar a todos los tipos Es explotar El camión este Ok Esta casa creo que ya está Toda investigada ¿Ok? Pero ¿Eso qué es? Esta casa creo que ya está Toda investigada Así que No creo que ya Haya más gente por acá Ah no Por acá Subí Bueno Por acá no hay nada Ya creo Y yo creo Que lo único Que me queda Es la cabaña Nada más Vale Vale Pero antes de entrar Oh Me olvidé algo O sea En esa casa Podía entrar A otra zona ¿No? Menos mal Que me acorde O sea A ver Espera un segundo A ver A ver A ver Si voló Por ahí Vale Yo creo que por ahí Hay uno de esos símbolos Que están arriba ¿Ok? Ahí en esa Dentro de esa casa Debe haber algo Si Mira Como no lo había visto Ahí está Mucho mejor Vale Acá debe haber Dinérico del bueno ¿Ok? Vale Acá hay más Tipos Más gente Espero que no haya nadie Por favor ¿Y? Una escalera Oh Si o si Había que ir por acá Boludo Si o si No Jodeme Que no puedo subir Más dinero No Jodeme Boludo No puedo No puedo subir ¿De dónde vine? Ah no Por acá Vale Voy a Voy a investigar La otra cabaña Primero Y después Vengo a esto ¿Ok? Wow El capítulo Se Seguramente Más largo De mi vida ¿Ok? ¿Puedo entrar A esta puerta? No Solamente La pueden Romper Los malditos Nazis Vale O tendré Que subir No sé Aquí tampoco Encuentro La entrada Eh no Aquí no encuentro La entrada Para nada Esa puerta Esta parte Está sellada Además Vale Voy a tener Que ir Girando Para encontrar La maldita Entrada ¿En serio? No hay nada No hay nada Para acá Para entrar Se debe Poder A ver Parece Que no se puede No En esta cabaña Creo que no se puede Entrar Me he fijado Así que yo creo Que nomás Nos quedaría Nos quedaría Entrar A esta Chosa Nada más Ok Uff Vale Vale Vamos a Entrar Nada más A la cabaña Esa Que lo hicieron Muy bien Hecho Al juego Ok O sea Eh Estaría Aquí media hora Si no hubiera puesto El Si no hubieran puesto El medallón Este Ok ¿Qué viene otro Auto? Jodeme Ah no Escucho otro ruido A veces los juegos Estos me dan Cosa Cuando Estoy jugando Uno de estos Tipos de juego Y escucho A veces Ruidos Así Todos Extraños Ok O sea Parecería un cagón Pero Me da igual Lo que me dieran Ya algunos Ok Hay que ir por acá Si o si Yo creo que Este túnel Te dirige A la cabaña Esa De la principal Ok Vale Vamos a investigar El sitio Este Por acá Ya agarré El dinerito De acá Ajá Si por acá No hay nada Acá que hay Y ¿Ahí hay algo? Ah no No hay nada No hay nada Vale Perfecto Vale Por acá Creo que Ya no hay nada Así que Yo creo que Tendría que bajar Nada más Ok Que a veces Me da rabia Porque Obviamente Quiero completar Este juego Al 100% Ok Y no saltarme Nada Quiero tener Todo el dinero Posible Ok Vale Bajemos Me veo Un maldito Y justo Acá Debe haber Alguien Aquí Justo Debe haber Alguien Vale Vale Vamos Por acá Este se me vino De todo De cara Vale Re pesado De verdad Son No se pueden Ir a Laburar En otro sitio No se pueden Dejar esta Dedicación De trabajo Y irse a trabajar De otra profesión Por favor Es que Así Se ven Absurdos Además Los estoy Humillando A todos Los nazis Ok A todos Los estoy Humillando Acá Que hay Acá De por si De haber Mucho dinero Ok Porque Estoy Hombre Acá estoy Viendo ya Muchos Casilleros Ok Acá Que hay Nada Nada No 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 Me puedo creer Si no Hay nada Acá Entonces Para que Hacen Como Agente Perfecto Acá Que hay Otro Casillero Otro Casillero Vacío Y otro Maldito Casillero Vacío Vamos a ver No puede ser Que no haya Dinero Por acá Boludo O sea Me están Jodiendo En serio Boludo Me pueden Dejar en paz Por favor De verdad Son re pesados Los nazis Estos Ok Muy pesados Son A ver En serio Solamente había Un dinero Bueno Que Que pobre Estos tipos La verdad Ok A ver Acá que hay Dinero Nada No Por acá No hay nada Vamos a ir Por acá Entonces Muerto Quejones No Hay más De esos Tipos Por ahí Ok Vale El maldito Está por ahí Y los está Encubriendo What What Wow Me acaban De joder Pero un montón Ok No 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 Justo Tiene que haber Uno por ahí Soy un boludo Soy Soy un total Boludo Me acaba de matar Un tipo Boludo No me lo puedo creer O sea Odio a esos tipos Y yo creo que Tenía que usar El medallón Este de Tulio Ok Ah no Pero también Tenía la otra Que boludo Soy también Para Agarre Está agarrado El dinero De acá No Tengo que Volver a agarrar Todo el dinero Me cago En todo Vale Vale Bajemos Bajemos Vale Ahí está Muertos Hay que volver A matar A todos Estos tipos Boludo Es que son Re pesados Estos Además Ok Vale Ya sabemos Que por acá No hay nada Simplemente Hay Un montón De muertos Nada más Vale Dinerito Recogido Uy Dios mío Espero Yo creo Espero que esta parte No se me complique Por favor Vamos a usar esto En serio No me lo puedo creer No me lo puedo creer No En serio Boludo O sea Ahí está Por fin Tenía que usar esto Nada más Y listo Odio a esos tipos La verdad Ok De verdad Pero odio Bastante a esos tipos Que te tiran Bolas azul O lo que sea Ok Me cago De quedar sin balas Me cago en todo Ahí está No de verdad Me acabo de quedar sin balas No es joda Ni nada Ok Pero esto es grande Tendría que jalar Tendría que jalar un apalanco O algo No se Pero por acá Sé que Hay mucha gente Vamos a ir recargando Las armas Vale Por acá No hay nada Decime que no hay nadie más Por favor O sea Me aparecieron ya Bastantes tipos Para que se sacrificaran Pero no Pero no Tienen que poner Tienen que poner Varios Varios ¿Qué estoy haciendo? No sé qué estoy haciendo Pero estoy intentando Subir aquí arriba Ok Vale Recargamos Y yo creo que por acá No hay nada más Ok Así que Vamos a Pasar al siguiente A ver Ojo Que Me acuerdo Que por aquí No sé si se acuerdan La nota esa Que habíamos visto antes Pero Acá Por acá Había una cámara Que Que mostraba aquí A un tipo sentado Ok O sea Si retrocedan el video Se lo veo Ok Yo creo que tenemos Que recuperar A ese sujeto Ok O tal vez no ¿Eso qué es? Pensé que había dinero Ok Vale Vale Vamos a ir Despacio por acá Ok Punto de guardado Ok Hay que ir arriba Vale Eh What the fuck Me está jodiendo Que el tipo ese Tiene una bazooka Y yo tengo que Matarlos a todos Con armas No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ese tipo tiene una bazooka Tengo que tener cuidado Maldita sea No No boludo Esto es imposible Ya ok Me la complicaron Ya esta zona del juego Ahí está Yo mío Yo mío O sea Apenas salgo Me tira la bazooka Me lanzas cohetes Como se diga No puedo No puedo Me la va a tirar Además No puedo O sea ¿Y vos cómo hago ahí? Tengo que tener Un buen ojo Me está jodiendo Me está jodiendo ¿Cómo querés que vaya Para allá Si el tipo Tiene una bazooka? Nada Se fueron Todas Además No me lo puedo creer Además No me lo puedo creer Es imposible Esta parte ya se me complicó Ya ok Voy a estar como Tres años aquí Intentando Pasarme esta parte Del juego Ok Me la va a tirar Uy 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 Salió re rápido Y todo el tipo No me lo puedo creer En serio Me está cargando O sea Tengo que usar esto Si o si Ok A ver ¿Me lo tiro o no? Ah claro El tipo este No puede ser tan Tan Pija Tiene una maldita bazooka Uy 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 Esa casi me da Casi me mata en esa Le di Uh Le di Vamos Le di Por fin Boludo O sea El tipo este Ya me estaba hartando Ya ok O sea No pará Ni de matarme Ni de matarme Decime Que lo puedo llevar Oh Por fin Ahora si se van a cagar Todos O sea Ya estoy en la granja Me di la vuelta O sea Con esto Me lo voy a guardar Por si la cosa se pone fea Ok Lo voy a guardar Claro Estamos fuera de la granja Ahora En la casa esta roja Creo que estamos Ok Dios Para Me acaba de entrar Algo en el ojo Ahora Mala suerte Justo cuando estoy Haciendo algo Me paso una parte Que Esta super tremenda Complicada O sea Esta parte Tengo que decir Que me Estuvo costando Un poquito Ok Vale Ojito Que por acá Puede haber alguien Ok Ya me vieron No es necesario Que me ocultara Ya De hecho Si me están Jodiendo bastante Me están Jodiendo bastante Vale Uy Amigo Este tipo Es un normal Además Ok Se oculta En el sitio Más fácil De toda la casa Y están arriba También Ok Vale Vale Abrí 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 Bueno No se cansan De tirarme Granadas Estos Muerto Escucharon Como gritó El tipo Ese Parecía Como Si gritaron Los 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 animales De los Angry Birds O sea Cuando O sea No se si se acuerdan Del juego Pero cuando Lanzaba Gritaba Oh Dios mio Me dio Bastante gracia El sonido Ese Que gritó Como El pollo Rojo De los Angry Birds Ok Vale Por acá No hay nada Hay que subir Creo Uy Siempre Me complican Me ponen Un montón De zonas Que Quiero Ir a A veces Ok Por acá Puedo ir Si por acá Se puede ir Pensé Que por Pensé Que abajo Había alguien Pero no Vale Hay que ir Por acá Entonces Vale Tengo que tener Cuidado De hecho La misma Zona Bueno 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 Vinieron Hasta Vinieron Todos Hasta Aquí Abajo Nada Más Ok Descendieron De este Abajo Jodeme Si Esta Granja Debe ser Una granja Además De millonario Ok Porque Pues Ponen Ascensor Así Todo Todo Épico Ok Vale Acá Creo Que ya No hay Nada Ok Así Así Que Voy A ir Subiendo Nada Más Ok Vale Vamos A ir Al Ascensor Este Bajamos Vale Vale Seguramente Me están Esperando Por ahí Abajo Ok Así Que Debo Estar Preparado Yendo A cuevas ¿Me Pasé La Misión? ¿O No? Bueno Tengo Miedo ¿Eh? Explora Las Cavernas No Me Jodas Que Pasé Siguiente Misión De hecho Podría Hacer Una Pequeña Pausa Y Fijarme Si Se Me Está Grabando Bien Ok Wow 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 ¿Qué es esto? ¿Qué Hice 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 Vale Voy a hacer Una Pequeña Pausa Y voy a Hice Un momento Del Juego Ok Quiero Ver Si Se Me Está Grabando Todo Bien Llevo 45 Así Que Vamos A ir Continuando O no, podría dejarlo aquí No, ¿saben qué? Lo voy a intentar dejar aquí Vale Chicos, lo voy a dejar aquí Espero que les haya gustado este video Y sinceramente voy a pausar porque Me está molestando un poco el ruido Y bueno, sinceramente ya creo que Pasamos ya a la parte de la granja A las cuevas, ¿ok? Yo creo que estamos en nueva misión y bueno Espero que Ay, Dios mío, se me hace que esta misión va a ser Bastante largo, ¿ok? Así que Si te gustó el video Suscríbanse si son nuevos por aquí, denle like Comentenlo, todo lo que sea, todo eso requisito ¿Ok? Así que nada chicos Yo lo voy a dejar aquí, yo me despido y nos vemos Hasta el próximo video Adiós